Bueno, este es un momento estelar, porque a esta terminal de Cancún, a esta cochera, el primer tren de todo el sistema de Tren Maya, es un hecho verdaderamente histórico, me acompañan quienes han hecho posible que se avance hasta que inauguremos este sistema de transporte en diciembre de este año, pero se va avanzando, este es un paso que se está dando hacia adelante, el que ya desde Ciudad Sabú, se están trabajando estos vagones de Tren Maya. Aquí está, como se puede constatar, la gobernadora, Mara Nesama, y Maite, que es la representante de la empresa Alstom, que es la empresa que está construyendo estos trenes que se están fabricando con manos de obreras y de obreros mexicanos, lo que nos da mucho orgullo, y también técnicos y especialistas de nuestro país. Entonces, vamos a proceder a esta pequeña ceremonia de dar el banderazo, que mejor que ellas sean las que den el banderazo, y nosotros nada más estamos de testigos. Adelante. Allá están los trabajadores. Un saludo a ustedes. Muchas gracias. Vienen en camino tres. 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 Tres más. Mil novecientos cuarenta y tres kilómetros. Están recorriendo desde Ciudad Sabú. Mil novecientos cuarenta y tres kilómetros, desde Ciudad Sabú hasta acá, trabajando veinticuatro horas al día, salvo el primer día. Ochenta personas involucradas en el traslado, gracias a Fonatura, a la Sedena, a la Secretaría de Infraestructura, a la Guardia Nacional. Todos nos acompañaron en una comprima de más de ochenta personas sin dormir, y llegamos hoy. Señor. Sí, se pensó. Bueno, ya nos estamos subiendo al tren. Este es el tren estándar, el que tiene dos y dos. Tenemos el otro, que tiene dos asientos y un asiento. También el Cafetería Levanta. Está divino. Divino, de verdad. ¿Qué tal? Está espectacular. Todos los asientos cumplen con las normas, incluso son más amplios que las normas, son más amplios que cualquier asiento de avión. Cómodos, tienen las conexiones, falta instalar todas las pantallas y algunas cosas porque tenemos que desensamblar cosas para el traslado, que se tienen que terminar en estos días. 100% accesibles, los espacios para maletas, para bicicletas, para personas con movilidad reducida, baño para personas con movilidad roja, 100% accesibles, y madera natural, todo es de primera calidad, y lo más importante, 72% de contenido nacional, 100% hecho en México. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Como dije, Lunes, este tren tiene corazón, aquí está el corazón de México. Lo veíamos ahora que venía pasando. La gente sale a aplaudirle, a echarle porras, la gente lo siente suyo. De verdad es el primer tren que tiene corazón. ¡Bravo! Gracias, Maita. Muchas gracias. Nos llevamos seis horas de que llegó a hacer el, quitarlo, hacer el balaje, quitar todo, pero los espacios están muy bien, tienen el espacio para el conductor, para el copiloto, los espacios son muy amplios, muy seguros, el para brisas, no es que esté eliminado, pero existe cierto calibre. Protección de polisión 3, por decir, toda esta parte de este ácido al carbón, continúa hasta adelante. La verdad es un tren. Ustedes de hombres técnicos, de profesionales, también de servidores públicos, ¡Vamos! ¡Juntos! Estamos haciendo historia. ¡Que viva el Tren Maya! ¡Viva! ¡Que viva los trabajadores de México! ¡Viva 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 los trabajadores de México! ¡Gracias!